Eligio Araujo, es un joven del distrito de Capitán Mesa, quien el miércoles a la tarde decidió ir con sus amigos y familiares a disfrutar de una tarde en una ruta del río Paraná en Capitán Mesa. Gracias por ver el video. Buenas tardes, ¿cómo estás? Contanos un poquito, ¿qué pasó con tu hijo? Sí, eligio se fue en la noche como para mañana y se quería tirar en la noche. Él contándome que se tiró mal y ahí se golpeó. Ya, y él hoy está en la espalda, ¿no? En la columna vertebral. Sí. Bueno, ¿y qué necesita él para...? Contame. Está quebrado mismo su hueso, por eso mismo lo que le están pidiendo el platino. ¿Él necesita un platino? Sí, necesita platino. ¿Y qué costo tiene eso? Y tiene costo de 19.800.000. 19.800.000. Es un costo elevado. Es un costo elevado. Y él, con esta lesión, ¿va a poder volver a caminar o es una lesión permanente la que sufrió Fermín? Sí, sí, ese depende del platino que le van a colocar, va a, me dijo su cirujano que si se le colocan el platino, ese va a volver a caminar, va a llevar un poco tiempo de su proceso, pero va a volver a caminar. Bueno, perfecto. ¿Será que se puede encuadrar un poquito mejor? Así podemos verle, porque sale un poco entrecortada su cara, el rostro. Ahí está, un poquito mejor. Sí, bueno, y ¿dónde se adquiere este platino? ¿Cómo? ¿Dónde se adquiere este platino? ¿Dónde se vende? No entiendo. Ya, ¿ustedes saben ya dónde van a comprar ese platino? Sí, sí, sabemos, ya estamos cuestionando, pues, ahí de Asuncio mismo, nos van a hacer un envío hasta acá, con el doctor cirujano mismo. Perfecto. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo para comprar ese platino? Sí, mañana ya se le está programando para su cirugía, para mañana de tarde. Para mañana de tarde. ¿Y ustedes ya tienen ese dinero o no? Eh, tenemos un poco, no, eh, hasta ahora estamos alcanzando un millón cincuenta mil, eh, once millón cincuenta mil. Ya, entonces necesitan de la colaboración de la comunidad para poder juntar el monto por completo, ¿no? Sí, 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 estamos necesitando la colaboración de la comunidad para que nos pueda completar ese monto. Porque, eh, ahora mi, 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 mi gente, o sea, mi, mi vecino, uno se está comprometiendo de pagar un pagaré para que se le pueda, eh, completar ese para mañana. Porque para mañana ya es urgente que ya necesita su, su cirugía y van a pagar un pagaré y para que podamos ir recuperando ese, ese dinero que le está faltando. Ya, entiendo, entiendo. Eh, decime, ¿ustedes son de Capitán Mesa, eh, puerto o de ahí de la zona? De Capitán Mesa, puerto. Capitán Mesa, puerto. Perfecto. Y las personas que quieran ayudarle, que quieran colaborar, eh, con Eligio, ¿dónde lo pueden hacer? ¿A qué número pueden contactarse? Sí, tengo uno en mi cuñada, ella se le está enviando, eh, también pueden enviarse en, solicitar en el banco de fomento. Banco de fomento. ¿Tenés el número de cuenta? No sé de memoria, te puedo enviar después, señor. Enviame, envíame después. ¿Y a qué teléfono se pueden contactar en todo caso? ¿Cómo? ¿A qué teléfono se pueden contactar? ¿Le pueden llamar? Sí, en este, en este número me pueden llamar, pero allá mi, mi cuñada y eso es lo que están recibiendo, todos los montes, todos los montos y todos los aportes, ellos están recibiendo porque yo no puedo recibir acá, pues. Claro, ¿y tenés el número de tu cuñada para decirle a la gente para que se contacte? Sí, sí, por eso mismo te digo que te voy a enviar. Decime. Ah, ¿el número de tu cuñada tampoco tenés nada? Perfecto. Tengo, no sé. Perfecto, y bueno. Perfecto, vamos a recibirlo después y lo vamos a agregar en el texto para que la gente pueda contactarse entonces y pueda ayudarle a Eligio. Muchísimas gracias, Fermina, por este contacto. Sí, sí. Gracias a ustedes. Bueno. Palabras de Fermina López, madre de Eligio Araujo. Este joven, el día miércoles a la tarde, se arrojó a las aguas de un arroyo, casi en las inmediaciones del río Parana, pero lastimosamente se golpeó quebrando la columna vertebral, lesionándose de manera severa. Y hoy necesita de un platino que alcanza el monto de 19.800.000 guarníes, dinero que no están pudiendo alcanzar. Si la ciudadanía quiere sumarse y colaborar para que este joven pueda volver a caminar, lo pueden hacer en los números que vamos a poner en el texto de la descripción de la publicación. Gracias.